SÚPER SÁBADO SENSACIONAL Hola queridísimos de Venezuela, somos Kudai Y a todos los chicos que nos están viendo en Súper Sábado Sensacional Les queremos mandar un tremendo beso y abrazo Los queremos muchísimo, gracias por esta invitación Disfrútenlo, besitos, que viva Venezuela Estamos de vuelta en el escenario de los ídolos de Súper Sábado Sensacional Para presentar una interesante propuesta que ha recorrido y conquistado todo el continente Este grupo de jóvenes está en los primeros lugares de toda América Es Kudai Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!